Van con mucho futuro sin dudas algo Está sacando roletazo que tiene el tercer avance 53 finalizó la entrada Victoria para el equipo de los tígeres del Lisey Dos carreras por cero sobre los toros del este aquí en el Corral Hey que tal mis amigos Bienvenidos a Choco Deportes con el resumen de lo acontecido en la pelota otoño invernal de República Dominicana Y los partidos programados para este día miércoles Juegos sin hit, el décimo en la historia de la pelota dominicana Ayer una jornada histórica donde el Lisey, lanzadores combinados Pues lanzaron partidos sin hits ni carreras al equipo de los toros del este Cuando sucedió el primer partido sin hits en la historia de la República Dominicana Tendríamos que irnos atrás, atrás, atrás Hasta 1954 Sí, cuando todavía se jugaban los campeonatos de verano En el Estadio La Normal Y un icónico como lo es Diomedes Guayubín Olivo 1954 Lanzó este partido sin hits ante la escuadra del escogido Específicamente el 29 de mayo de 1954 El segundo encuentro sin hits Acontecido en la pelota dominicana fue del norteamericano Stan Williams Escogido ante Águilas el 20 de noviembre de 1959 De ahí en adelante Pues sucedió en el 74 Un partido entre Águilas y Escogido Luego sucedió en el 90 Hipólito Pichardo Abrió ese partido Luego sucedió en el 91 Dennis Springer Lanzando para el equipo del Lisey ante las Estrellas Miguel Batista combinado también en 1999 Un partido entre Antiguos Pollos Hoy Gigantes Y las Águilas y Baeñas Erwin Santana Damasomarte Carlos Mármol Por el Lisey Eso sucedió en el Round Robin del 2008 En el Estadio Quisqueya Ante las Estrellas Orientales El octavo John Leicester Partido combinado Él fue el que abrió el 14 de enero del 2014 En Round Robin también La novena oportunidad Domingo Germán Henry Mejía Y otros lanzadores en el 2020 Ante los Tigres En post temporada Y pues Lo ocurrido en el día de ayer El Lisey Para Lisey Como equipo en particular Es la cuarta ocasión que sucede Tres en vueltas regular Y una en playoff Ganaron los Leones del Escogido Ganaron los Tigres del Lisey Y de esta manera pues La cosa sigue su marcha El campeonato Hoy Tres encuentros El Lisey Viaja a San Francisco Para medirse a los Gigantes Campeones Nacionales El equipo De las Águilas Estará de visita En la Romana Para medirse a los Toros El debut de Andy Barquette O Andy Barquette Como piloto De la escuadra De los Toros del Este Y el encuentro De Estrellas Orientales Estarán jugando En el Parque Quisqueya Ante los Leones Del Escogido Las posiciones Como pueden apreciar En la colocación De nuestras gorras Lisey mantiene El primer lugar Saca ventaja Con la derrota Del Escogido De las Águilas Con derrota De las Águilas Los Gigantes Siguen en el tercer puesto Vienen de cerca Las Estrellas Ninguno de los dos Jugaron ayer El Escogido Respira Y logra Su quinta Victoria Del Campeonato Y pues Lamentablemente Para los fanáticos De los Toros Siguen cayendo Porque ayer Perdieron Ni siquiera Pudieron conectar Un hit Filadelfia Se va adelante En la Serie Mundial 2-1 Cinco cuadrangulares Pegaron en ese partido Mataron a McCullers Jr Y hoy continúa La Serie Mundial Choco Deportes Llega a cortesía De Banreservas Banreservas Es el banco De todos los dominicanos Se juega la copa Banreservas Banreservas Activó la pelota De principio a fin Vámonos pa' Letra I Ning